Este es el equipo de la SITUACIÓN Y con la situación que se dio a conocer De que Nacho Ambriz no seguirá para el siguiente torneo Es un tema aparte Estamos aquí con los niños Discutando un poco Son situaciones que ellos manejarán Y yo voy a tratar de hacer lo que me toca ¿Qué esperan el próximo sábado Ante Querétaro, un rival Que bueno, siempre es complicado Pero bueno, ustedes tratando de encontrar el pase directo A la liguilla Sí, tenemos que ganar Sábado va a ser un partido importante Con un rival que está peleando la clasificación Esperemos estar al 100 Y ganar el partido que nos ayude a clasificar directo Es una opción también Y que también sin duda alguna Con la llegada de Nacho Ambriz Tu físico mejor futbolista En Ante Las Cachucas No está habido también Como ahora con León ¿Qué tanto te ayudó Nacho Ambriz? Y que ahora lamentablemente Pudieron bastante bien No, Nacho, para mí ha sido Un gran técnico para mí Amigo también Un gran técnico Una gran persona Seguramente lo va a extrañar mucho Y no, nada más que desearle éxito Y darle la gracia por todo ¿Qué tanto te marcó durante tu estancia en León Por elevar tu nivel? No, mucho, ¿no? Como te digo Siempre estuvo cerca mío Siempre trató de hacerme sentir mejor Y gracias a Dios Como tú dices Estoy en un buen momento Y todo es gracias a él ¿Qué tanto pesará O las ausencias de Chocomontes De los jugadores que no estarán Santiago Colombato Que ya venían trabajando juntos Y ahora para este partido No estarán presentes No, mucho No, es un jugador muy importante Pero creo que tenemos un gran plantel Que el que entre va a hacer las cosas aún mejor Y esperar que los que no estén regresen